este sin duda es el mejor editor pdf con funciones pro y lo mejor es que es totalmente free así es que vámonos con esa intro y comenzamos como siempre sean bienvenidos a un nuevo y sensacional tutorial pero sin duda a un magnífico aporte informático de una herramienta que les traigo que ojo es totalmente pro con funciones sensacionales y lo mejor que sí es totalmente free aparte les traigo un excelente giveaway así es que es muy importante que consultes los enlaces que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y ante todo el programa que les traigo es un magnífico editor pdf ojo es un programa todo en uno que se encarga de prácticamente editar convertir unir comprimir documentos pdf todo directamente esto completamente compatible con windows 10 y con windows 11 de que editor pdf estoy hablando estoy hablando de sweet do pdf que como he dicho es un programa todo en uno completamente free para poder editar tus documentos y sin duda un magnífico programa que lo debes de tener y como he dicho los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción así es que directamente vámonos allá porque tengo ya ahí descargado lo que es el programa completamente instalado es youtube pdf tengo aquí algunos documentos pdf para realizar oa y prácticamente manipular hay alguna de las funciones con las cuales ya cuenta así es que vamos a abrir lo que es el programa encontramos aquí el interfaz que está en inglés pero es totalmente inglés entendible así es que podemos observar que por ejemplo voy a abrir algo imaginemos acá una guía rápida de descripción del rfc aquí observamos vamos a darle aquí y observamos algunas de las funciones con las cuales cuenta este magnífico programa y entre algunas de las funciones con las cuales cuenta este magnífico programa bueno tenemos aquí por ejemplo poder visualizar lo que es ahí el archivo podemos darle clic aquí en editar podemos editar prácticamente cualquier texto manipularlo a nuestro antojo y estar escribiendo algunos garabatos porque simplemente para mostrar que puedo ahí realizar esto que prácticamente es cambiarle hay todo el formato con diferentes tipos de letras con respecto a lo que es el color acá como dicho al tamaño de letra acá prácticamente puedo cerrar aquí el editor y puedo manipularlo desde cualquier acá por ejemplo tenemos el modo de visualización de diferentes tipos llámese en una plantilla llámese en un tema llámese acá por ejemplo para poder visualizarlo de una forma completamente diferente y tenemos también ojo acá este es el modo de poder anotar cualquier cosa llámese un ejemplo de subrayado de ciertas cosas que nos interesa bueno también lo tenemos ahí también ahí lo tiene así es que prácticamente todas estas funciones que se acoplan a un editor que sea completo así es que podemos encontrar aquí agregar lo que es una imagen cualquiera vamos a agregar por ejemplo esta y así de esta manera podemos agregar cualquier imagen cualquier fondo que queremos añadir algún enlace por ejemplo ahí también tenemos acá diferentes opciones llámese por ejemplo para llevar a cabo esta conversión del pdf al word de pdf excel a powerpoint acá por una página específico la previsualización es muy importante modos avanzados acá podemos añadir algunos de por ejemplo algunas firmas que tengamos acá podemos añadir por completo comprensión ayer escaneo prácticamente también puede compartir como he dicho un editor que se completa perfectamente para poder manipular de una manera correcta tus archivos pdf y bueno vamos a darle por ejemplo aquí de pdf a word podemos realizar esta parte le podemos dar a clic acá en iniciar comienza la conversión vamos a esperar un poco finalmente cuando haya terminado lo que es la conversión aquí lo tenemos en el formato de word completamente ahí convertido formato correcto y bueno de hecho tenemos esta parte lateral de pdf excel de pdf a powerpoint a imagen así es que podemos realizar cualquiera de lo que queramos sin duda es un magnífico editora y bueno podemos cerrar acá si le damos ahí por ejemplo no vamos a poder observar de hecho vamos a observar por ejemplo la edición de un documento llámese por ejemplo ese documento que es de la un de una universidad así es que prácticamente lo tenemos ahí como he dicho podemos llevar a cabo toda clase de conversiones acá toda clase de manipulaciones acá sin duda podemos encontrar con diversos apartados que prácticamente hay que destacar que esto lo cuenta la edición que es pro pero de momento está completamente free así es que aprovecha todo esto porque le estaré anunciando un tremendo giveaway así es que esto es muy importante quiero que observemos que no solamente se centra a esta parte porque está hecho también podemos llevar a cabo la compresión del propio archivo seleccionando ahí por ejemplo podemos llevar a cabo la comprensión llámese para que esté en el tamaño más pequeño mediano un poco más de amplitud y calidad aquí es lo tenemos así es que prácticamente pudimos realizar lo que es iniciar la comprensión y ojo que también no quiero estancarme para que no sea un vídeo totalmente muy largo pero también puedes llevar a cabo la manipulación de un archivo que es completamente escaneado llámese acá lo tenemos podemos aplicar lo que es el ocr para que de esa manera se puede realizar lo que es una completa edición podríamos aplicar lo que es el ocr para que de esa manera empieza a reconocer el documento escaneado y ya de este modo comenzar ahí todo el proceso quiero destacar que estará censurado porque prácticamente es un documento que estoy acordándome que tiene información valiosa ahí de mi dirección así es que como dicho vale muchísimo la pena que puedas obtener lo que es este tremendo programa y bueno ya por ejemplo si quisiera nos de un documento ahí de un pdf bueno por ejemplo este a el formato de por ejemplo hay una imagen bueno también se puede obtener así es que es una imagen ahí completamente convertida digo en manera ahí lo tendríamos y bueno ya nada finalmente hay que destacar que hay un tremendo giveaway que no te lo debes de perder y es justamente de eso pedía y es week do pdf es el giveaway donde puedes obtener lo que es el tremendo editor pdf que te he estado mostrando completamente free así es que lo puedes obtener simplemente escribir lo que es tu correo ahí reclamar lo que es la recompensa y de hecho también tienen acá diversas ofertas para que lo puedas obtener también acá los diversos productos de quick do así es que como he dicho es una unión entre esos pedia y en lo que es el windows pdf un tremendo giveaway no te lo debes de perder los enlaces van a estar abajo en la descripción para que puedas obtener este magnífico editor pdf completamente free aquí te lo destaca un año completamente free este magnífico editor tremendo giveaway así es que recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo más de todos fuera peace out y i i i i i i i i i Gracias por ver el video.